Hola, soy Andrés Lledó, director de Volcán Ultramaratón Cartagena. Nos encontramos a los pies del imponente Faro de Cabo de Palo. Estoy aquí con mi compañero Suso y queremos que nos acompañéis a mostraros algunos tramos de la ruta a la que os vais a enfrentar. ¿Estamos listos, Suso? Adelante. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Acá aquí sería la meta de las cuatro versiones de carrera. Como podréis ver, todo será en formato diurno, donde tendremos la Feria del Corredor montada desde el jueves día 29 y todos los eventos desde el viernes, sábado, domingo, hasta la entrega de trofeos sobre la tarde del mismo domingo día 2. Y nada, esperamos que os guste y aquí damos la presentación de lo que es el Maratón Cartagena.